La conferencia magistral, la inteligencia artificial o un desafío imprescindible, fue impartida en el onceno Simposio Internacional de Telecomunicaciones como parte de la XIX Convención y Feria Internacional de Informática. Estuvo a cargo de la doctora en Ciencias, Yailé Caballero Mota, quien catalogó la IA como reto para Cuba. Un desafío que debemos enfrentar porque estamos apostando como país por la transformación digital y no hay transformación digital sin inteligencia artificial. Recordó que el término surgido en 1956 ya cuenta con desarrollo en nuestro país. Pudiéramos mencionar dos perspectivas. Por una parte, tenemos una comunidad de científicos prestigiosos, reconocidos a nivel internacional, desarrolladores de técnicas, métodos, algoritmos de inteligencia artificial. Sin embargo, no se corresponde directamente con la cantidad de productos y servicios que hoy hay en las instituciones, en las empresas que aplican la inteligencia artificial para solucionar los problemas reales. Es mucho mayor el prestigio y el desarrollo teórico de la inteligencia artificial que los resultados que se tienen en el país. Mencionó ejemplos positivos en Cuba, como la Universidad de Camagüey, donde se ha trabajado por más de 20 años. Y esos ejemplos están en el área de la salud, en el área de la ingeniería civil, en el desarrollo del turismo, en el desarrollo de la eficiencia energética, en varias áreas del conocimiento, en la soberanía alimentaria. También tenemos ejemplos positivos. En otro momento de la jornada, el doctor en ciencias Rafael Bello Pérez se refirió a lo que falta por hacer en ese campo. A pesar de las limitaciones que tenemos tecnológicas y recursos humanos, porque no podemos ser tampoco idealistas, y por lo tanto, ¿cómo cambiamos ese panorama para apropiarnos de esta técnica como una fuente de desarrollo para el país? Querámonoslo, a veces usamos sistemas y no sabemos que detrás de eso está la inteligencia artificial, no solamente en el aspecto tecnológico, también en el aspecto social. Inteligencia artificial en Cuba, cuestión de alianzas entre academia, empresas y gobierno para una estrategia en favor de la sociedad. Angélica Arce Montero, Ideas Multimedios.